El 26 de abril de 1986 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, puesto que ocurriría el peor accidente nuclear de la historia. A unos kilómetros de la ciudad de Pripyat se encuentra la central nuclear Vladimir Lynch Lenin, o como se le conoce popularmente la central nuclear de Chernobyl. Durante la madrugada del 26 de abril de 1986 se realizó una serie de pruebas que consistía en un experimento de corte de energía y así crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación de agua de enfriamiento del reactor. Este experimento se tenía previsto realizarse durante el turno donde la mayoría de los trabajadores estaban operativos. Sin embargo, hubo varios retrasos, por lo que el experimento se realizó durante el turno nocturno. Este personal no estaba preparado para dicha prueba. Se redujo la potencia. Esto desencadenó un desequilibrio en el reactor 4, que fue provocando un sobrecalentamiento del núcleo. Finalmente, ante la intensa presión, el reactor 4 explotó de manera violenta y catastrófica. Miles de toneladas de material y combustible radiactivo salieron disparados a la atmósfera, contaminando de inmediato toda la zona. Hay algunos relatos donde las personas que se encontraban cerca de la explosión vieron resplandores con colores parecidos a los del arcoiris. Rápidamente, los cuerpos de emergencia se dieron cita en la central, tratando de controlar el incendio. Muchos bomberos recibieron dosis letales de radiación, lo que desembocaría en su muerte días después. La magnitud del desastre hizo que se requiriera apoyo de los cuerpos de emergencia de Kiev. Durante la mañana, un sobrevuelo dejó a la vista que lo que había ocurrido era grave y de preocupación. Se encontró que materias al rojo vivo estaban expuestas al aire libre, por lo que la contaminación radiactiva estaba en un punto crítico. 36 horas después, se procedió a la evacuación masiva de poblaciones cercanas. La respuesta tardía de la movilización hizo que para este punto muchas personas ya habían recibido altas dosis de radiación que ponían en peligro a la vida. Los cuerpos de emergencia, en una solución rápida y confiable, lanzaron materiales como plomo, arena, arcilla, entre otros más, para mitigar la radiación. Sin embargo, se dieron cuenta que esto no sirvió de nada e incluso empeoró la situación. El peso de los materiales junto con el combustible nuclear estaba haciendo que se hundiera el suelo, con grave peligro de contaminar las aguas subterráneas. Para evitar una catástrofe aún mayor, se procedió a la construcción de un túnel por debajo del reactor 4 para enfriarlo. Aunque este era el plan original, nunca se pudo enfriar el reactor, por lo que optaron por rellenar esto con hormigón y así evitar el hundimiento. La gravedad del accidente era mayor. El gobierno estaba ocultándolo lo más posible. Fue en Suecia, donde detectaron que algo no estaba bien. Los trabajadores de la central nuclear de Forsmark detectaron partículas radiactivas en sus botas y vestimentas. En las investigaciones hechas, dieron por conclusión que estas partículas estaban viniendo de la zona de Bielorrusia. Alemania y Finlandia también reportaron estos casos. Fue así como se daba crédito a que algo catastrófico había pasado. Finalmente, se pudo saber la gravedad del accidente días después. La nube radiactiva alcanzó toda Europa, donde alcanzó niveles peligrosos algunos días. Esta nube también llegó a partes de América del Norte. Las consecuencias se viven hasta el día de hoy y permanecerán miles de años más. Se calcula que sea dentro de unos 300.000 años. Toda esta zona deje de ser radiactiva. Aumento de cáncer en la población de Europa, restricciones alimenticias, construcciones de contenedores en la central, entre otras cosas, son de las consecuencias que dejó este catastrófico accidente. Si te ha gustado el video, apóyame con un like y una suscripción. Agrégame en Instagram, donde subo adelantos de mis próximos videos. Esto ha sido Superavión Documentales. Buenas noches. ¡Gracias!